Esta es tu alarma, wake up, va el mamá bicho de Jacob, la agua está con make up, estaba un boy y bajan flow K-pop, tú siempre quisiste ser raw, tus videos bailando ya tanto regao, dices que me escriben, pero que te escriben, ay padre, tú mismo te has confesao, no digas que estabas empatillao, o que otra vez andabas empericao, hoy yo te gato, deja las percos que te tienen enviciado, no estoy pensando, el próximo featuring porque estás encrachao, y aunque el party les hayas copiado, el respeto en tu canto no te ha ganado. Cabrón, yo siempre he estado aquí, y nunca te he visto, como Wisin controlo la calle y controlo los gistros, mientras tú y mi estabas a viver yo estaba fugao en la disco, Jacob pidiendo perdón va a ser el nuevo challenge de TikTok. Todos mis shows son a 300 con un jet, están mordidos, yo lo sé, todos tus corillos te han perdido la fe, si te sacaron hasta de estéril, no sé qué. Cabrón, tú no la tienes como yo, con esta miel la se nace, escuché que le dabas a tu baby mama y eso no la hace, el calma te va a llegar, no me llames pa' hacer las paces, dice que me escondo, pero tope R, me vio perreando con mi baby en el casé, estoy ready pa' hacer lo que pase de luna a domingo, hasta mi abuela hace más chavo que tú, jugando bingo, el niño se pone a llorar si le mencionan a mandingo, háblame de lejos que la boca te apesta leche de gringo, tengo una glocky negra, Mati combina con la Ducati, montao' con mi moto, mami, celebramos todos los cramis, tu combo está lleno de chota, por eso se te riega to', ya contestaste donde tú estabas, subo el screenshot. Lo que yo gasto pa' te ahorro, soy una estrella de cachorro, pa' los suelos tengo un chorro, bichotito mi story no lo borro, te fumo en la seta y piensas en el zorro, tú dijiste que me involucraste en la calle pidiendo socorro, y conmigo Trujillo, Carola, hasta el morro. Ey. No va a llegar, no va a llegar, no me voy a ganar, 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 se dice chamaquito, sabe que era un pendejo, tú te empievas y le metes a la gata, eres el doverdejo, estás roncando de tres billones, no son tuyos, son del conejo, ey. Siempre fuiste la cherry del salón, entiendo tu complejo. Prima el día de clase, presten atención, Duas manda la factura por la promoción, ahora el niño quiere ser malo a tu cojón, paja al gatillo, no tiene corazón, cuatro días pa' que tire esa cascara, el COVID te vino bien, ponte más cara, yo si vendo más taquillas y son más caras, quién diría que el que baila lo aplastará, ahora tienes un mejor polvo, qué pena que ya no pueda decir lo mismo, solo acompañado siempre hago himno, no necesito el algoritmo. Bajé de peso porque tú no puedes subir al mío, te lo dice el artista más versátil del género, ey. Trap que ya en enero, ey. Ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, pa' acabarlo aquí, pa' acabarlo aquí. Voy a apostar 500 mil, medio millón, a que tú no te atreves a meterte conmigo en un octágono. Sabemos que eres feca, 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 jeje. Oye, la calle sabe quién tú eres, tienen velado poti, rompiendo palabras, si tú andas, ¿verdad? Ok. Nos estamos vacilando, ey, ey, ey. Eres un chiste, ey, ey, ey. Espera, brody, si esta pelea se da, yo sé que lo voy a sacar par de pesos, viste, porque yo siempre estoy pendiente al negocio. Pero lo que genere esta pelea se lo voy a donar, a una institución de mujeres maltratadas, por sabandijas como tú, cuerpo. El popstar hizo esto un día, y el más que escribió la hizo en cuatro, jay, jay, jay con flake, jay con flake, jay, brody, tú eres lo más feca que hay en el héroe, pa' que sepa, cabrón. Ay, no puedo resolver los problemas, solo me tuviste que meter en la calle, a pues dale, vamos con todo, jay con flake, jay con flake. Mara, en verdad, no era pena, porque, hasta tu mujer, testigo pa' acá, entiende, envío mensaje pidiendo perdón por ti. ¿Qué vergüenza? Tú eres un descarado. Qué bochorno eres, tú eres un bochorno. Eres un cagao, te lo dice Ra-Rao, jay con flake, jay con flake. J. J.